Hola, ¿cómo están? Buen día, estamos aquí en el programa Vivir Mejor, en la sección Ponte en Forma. Mi nombre es Natalia Regueiro, soy tu coach, es un honor para mí estar aquí contigo. Hoy vamos a hacer un entrenamiento, qué bueno que estás ahí en casa, donde quiera que estés. Mira, aquí estamos ahora nosotros en el parque, no hay pretexto, no hay hora para entrenar. Vente al Parque La Mexicana a entrenar o en casa. Vamos a arrancar con ejercicios para trabajar pierna y glúteo. Nos vamos a enfocar en la parte posterior de tus piernas, femoral, justo esa curva que nos encanta que se nos marque, la de aquí, y glúteo. Vamos a arrancar, vamos a trabajar también con equilibrio, tu abdomen debe de estar completamente en contracción. Bien, listo, vamos a hacer dos ejercicios. El primero, vamos a hacer peso muerto, pero lo vamos a combinar. Me voy a poner en diagonal para que veas el movimiento. Primero vamos a dejar los pies juntos y conforme vas bajando, vas a ir llevando los glúteos para atrás, bajo y regreso. Cuida mucho la postura de tu espalda, que no se caigan tus hombros. Por más que no tengas peso, que puedes utilizarlo, si tienes en casa unas botellas de agua, puedes utilizarlas como peso, con agua o con arena. Ve llevando los glúteos para atrás, tu torso baja, la barbilla se va hacia abajo, la mirada al piso, para que no estreses tus cervicales y regresamos. Vamos a hacer este movimiento, 10 repeticiones libre y después lo que vamos a hacer es llevar una de las piernas, bajo, regreso y vas a elevar una pierna. Cuidando que tu torso no se vaya de lado, lo mantengo firme y elevo. Y ahí voy a trabajar la parte alta y media del glúteo y también vamos a fortalecer mucho la espalda baja. Ahora, elevo pierna, trata de no moverte muy rápido, hazlo lento para generar mucho mayor contracción muscular y cuida que no se caigan tus hombros. Hombros hacia atrás, vas a hacer 10 por pierna, pero siempre hay un peso muerto con las piernas juntas y después elevo. Vamos a hacer 10 repeticiones por lado y de ahí nos vamos a ir a hacer unos desplantes. Cuida que los pies se queden a la línea de la cadera, vas a llevar tu pie izquierdo para atrás, bajo y vas a rotar el torso hacia el lado contrario y regreso, dejando todo el tiempo las piernas flexionadas, sin estirar para generar mucho mayor contracción muscular. Cuida que cuando regreses el pie de atrás no se junte, déjalos a la línea de la cadera. Vamos a trabajar glúteo, parte posterior de tu pierna y abdomen. Vas a hacer 10 por pierna, cambiamos de lado, paso largo y roto. Cuida que cuando rotes tu rodilla no se vaya hacia adentro y baja profundo. Roto, regreso, ok. Mantente ahí. ¿Te acuerdas? El primer ejercicio fue peso muerto. Primero hago 10 repeticiones con ambos pies apoyados. Después de las 10 bajo, regreso, elevo una pierna. 10 repeticiones una pierna, 10 repeticiones la contraria. Y después me voy a desplantes, rotando el torso. 10 de un lado, 10 del otro. Ok, y con esto me despido. Mi nombre es Natalia Regueiro, soy tu coach. Gracias por estar en el programa Ponte en Forma. Mis redes son en Instagram, NatRegueiro29. Y en Facebook, Natalia Preparador Físico. Que tengan un excelente día y a cuidar, tener un estilo de vida saludable. Nos vemos a la siguiente. ¡Gracias!